Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, muy pero muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una semana más a Actualidad y Política, donde se habla de lo que pasa en política en regiones, donde se habla también de lo que se habla a nivel nacional, se dan diferentes discursos en este panel, se hablan de diferentes posiciones políticas, tanto del centro, la izquierda, la derecha, todos aquí reunidos como cada semana a través de Inés Televisión, aquí en Actualidad y Política. Por supuesto, saludar esta extensa red televisiva de Inés Televisión a esta hora de la noche, que comprende desde Los Ángeles y específicamente desde Concepción, por el centro sur de nuestro país y hasta mucho más al sur, hasta la Patagonia, hasta Coyhaique. Y qué más decir en esta asociatividad comunicacional también con el complejo Radial Sago desde Cordillera Mar, a través de su señal de amplitud modulada y frecuencia modulada en estas dos hermosas regiones, como es la región de los lagos y región de los ríos. Hablando de la región de los ríos, en Valdivia nos ven a esta hora de la noche en señal abierta y lo mismo también aquí en la ciudad de Osorno. Próximamente, lo hemos dicho, ya ustedes no solamente nos van a estar viendo a través del cable en Puerto Aras y en Puerto Montt, sino que simplemente a través de la señal abierta. Lo mismo que acá de Osorno y la región de los ríos. Antes de ir con el tema, para iniciar esta actualidad de política, que ha sido noticia con el discurso presidencial de la presidenta Michelle Bachelet, respecto a no ir o a no involucrarse con el Tribunal Internacional de la Haya, respecto a la demanda marítima que hizo el pasado 13 de abril del 2013, Bolivia específicamente en contra de nosotros, y que la presidenta dijo, apoyada también por todos los partidos políticos de nuestro país, dijeron no, en esta oportunidad no vamos. Ya fuimos en una oportunidad a través de este Tribunal Internacional de la Haya y lamentablemente no nos fue muy bien, ¿por qué? Porque Perú, de una u otra forma, se diga o no, como sea, pero salió ganando, millas marítimas, a eso me refiero. Muy bien, saludamos a nuestro panelista estable, arquitecto, empresario, Raúl Larregui, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marcelo, buenas noches, estimados televidentes, amigos auditores de Radio Sago, encantado de estar aquí, un día lunes más, con noticias importantes, internacionales, locales, con invitados. Bien, Marcelo. ¿Vio el discurso, la cadena nacional a través de la...? No, no tuve la oportunidad de... Pero, de todas maneras, está informado y escuchó. No la vio, pero lo escuchó, Raúl. Y simplemente para hacer un resumen de lo que ha pasado, bueno, Bachelet confirma que Chile va a objetar la competencia de la Haya frente a esta demanda boliviana, tal cual lo manifestaba en esta introducción. Voy a leer brevemente un párrafo que está saliendo a través de un medio digital, y lo voy a contextualizar y nombrar también que Semol, que tiene pertenencia con el Mercurio, como primera noticia de portada, bueno, en una breve declaración realizada en cadena nacional de radio y televisión, dice, la Presidenta Michelle Bachelet comunicó este lunes que decidió objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya frente a la demanda marítima que Bolivia presentó en contra de Chile, tal como se lo manifestaba el pasado 13 de abril del año pasado, el 2013, que ha causado, bueno, bastante revuelo. Porque, hablo de revuelo, porque, bueno, hizo una demanda limítrofe hace, bueno, dos años aproximadamente, y casi tres Perú, y lamentablemente salimos perdiendo ahí. Y usted lo sabe muy bien, si es que está informado, informado. Bolivia aprovechándose de esa circunstancia, aprovechó la oportunidad inmediato el año pasado y hizo su demanda marítima para que tenga salida al mar y nosotros entreguemos una salida para que este país salga al mar. Y el plazo que existía para decretar si Chile se acogía a esta demanda de Bolivia en contra de este Tribunal Internacional, cumplía simplemente este próximo 15 de julio. Para que decida si iba o no iba. Pero en base a las situaciones que se han dado, lamentablemente Chile dijo, o no, lamentablemente, yo creo que esto es a favor. O sea, bien la actitud que tomó la Presidenta Mechel Bachelet de decir, no pues, hasta aquí no más llegamos. Antes de seguir conversando de este tema, un ratito más también vamos a presentar a uno de nuestros invitados respecto a lo que está afectando una de las segundas avenidas que se están construyendo en la ciudad de Osorno, como es Avenida Juan Maquena, que de verdad tiene cortado el tránsito vehicular, muchas molestias, no solamente de los conductores, de la población en general, sino que locatarios, personas que tienen sus locales comerciales y que está afectando bastante el bolsillo, sobre todo con los últimos llamados del gobierno, la reforma tributaria y los negocios, los empresarios que dan trabajo, obviamente se han visto mermados un poquito con su actividad económica a nivel local, estamos hablando de la ciudad de Osorno. Una arteria bastante importante que se hizo hace un año atrás, un año y medio atrás aproximadamente, que fue el ingreso de Avenida Rodríguez y esta segunda arteria que está generando algunos problemas ahí en el invitado, que lo vamos a presentar un ratito más y que está también en este panel. Pero Raúl, ¿te parece que hagamos un resumen? Veamos lo que dijo la Presidenta. La Presidenta Mechel Bachelet. El 4 de abril de 2013, Bolivia solicitó a la Corte Internacional que declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo a través del cual nuestro país debería ceder territorio para que Bolivia tenga acceso soberano al mar. Como ustedes saben, Chile y Bolivia establecieron sus límites definitivos en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, el cual ha sido respetado e implementado por ambos estados por más de un siglo, dando a Chile cumplimiento al más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico a Bolivia. El Gobierno de Chile ha sometido a la memoria presentada por Bolivia a un riguroso análisis que fue desarrollado por un equipo que reúne a las más destacadas personalidades jurídicas tanto nacionales como extranjeras. Después de un proceso de consulta, donde he escuchado a diferentes actores de nuestro país y cumpliendo mi deber de salvaguardar el interés superior de Chile, he tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de la Haya, presentando para ello objeciones preliminares a la jurisdicción de dicha Corte dentro del plazo previsto para estos efectos, que vence el próximo 15 de julio. Esta decisión se basa en los principios fundamentales que inspiran la acción de política exterior de Chile y que mi Gobierno ha mantenido invariablemente. El primero de ellos es la defensa inclaudicable de nuestra integridad territorial y de los intereses nacionales. Estos coinciden plenamente con principios esenciales del derecho internacional y de las relaciones entre los estados, incluyendo de manera principal la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras. Y también, esta decisión refleja la política de Estado que tradicionalmente caracteriza la conducción de nuestras relaciones exteriores. Quiero que sepan y tengan la certeza de que no hay argumento que no se haya considerado y opinión que no haya sido examinada. Agradezco en este mensaje la valiosa contribución y consejo de los expresidentes de la República, los presidentes de los partidos políticos, ex cancilleres, parlamentarios y expertos que desinteresadamente han concurrido en la defensa de los intereses de Chile. En los desafíos que tenemos como país, nuestra unidad es siempre un valor insustituible que refuerza y da solidez a nuestras posiciones. Al momento de hacer este anuncio, se encuentran reunidos en París nuestro equipo de abogados, el agente y coagente del caso, quienes bajo la conducción del canciller Heraldo Muñoz, revisarán los detalles finales del escrito que se ha venido preparando y que se presentará a la Corte Internacional de Justicia. Con ello culmina un largo, serio y exhaustivo periodo de preparación. Quisiera informarles que de acuerdo a las normas aplicables en estos casos y según indicaciones de la Corte Internacional de la Haya, los escritos y argumentos que se presentan en esta etapa son confidenciales, por lo que se harán público más adelante, con ocasión de los alegatos orales. Las relaciones entre Chile y Bolivia deben sustentarse en principios y valores permanentes, los que el Gobierno de Chile reafirma en esta oportunidad, en el marco de relaciones de vecindad pacífica y en el irrenunciable respeto al derecho internacional y en particular al Tratado de Paz y Amistad de 1904, que fijó definitivamente las fronteras entre los dos países. En este importante momento sé que cuento con el apoyo y la unidad de mis compatriotas. El interés nacional está en juego y sabremos defenderlo con toda la fuerza, determinación y sobriedad que exige este desafío. Muchas gracias. Buenas noches. De la primera mandataria, la presidenta Michelle Machelet, frente a esta negación de incorporarse, ¿cierto?, o de ir, o que nuestro país accediera entonces a que se discutiera esto en el Tribunal de la Haya. Raúl, y la rey. Te veo bastante excitado, Marcelo, con el tema. ¿La noticia lo amerita? Yo no creo que sea una noticia distinta a una noticia internacional. Yo no lo veo que sea una gran cosa ni un gran acontecimiento. Creo que Chile está siendo la ruta lógica. Si uno hace un poco de historia de cómo ocurren estas cosas en el mundo, el mundo entero se ha conquistado, reconquistado, se han ampliado las fronteras, se han achicado las fronteras. Han habido guerras económicas, guerras doctrinarias, religiosas. Y si, frente a demandas que pudieran ser legítimas en cuanto a añorar su territorio y su mar por el lado de Bolivia, no podemos olvidar de que esto se perdió en una guerra económica. Se perdió por las armas y Chile la conquistó también por las armas, en donde murieron muchos compatriotas, en donde hubo mucha sangre, mucha crueldad, mucha pena, muchas familias. Por ambos lados, hablemos de la guerra con Perú y Bolivia. Y estas cosas no se pueden deshacer, lo que se hace de esa manera no se puede deshacer por la vía de los tratados así tan fácilmente. Si pensamos que eso fuera posible, estaríamos revisando la frontera entre México y Estados Unidos, en donde California era de México. Las fronteras entre los países europeos, que son mucho más pequeños, en donde las diferentes guerras y conquistas cambiaron los mapas de los diferentes países, los idiomas y las nacionalidades, las costumbres y hasta las religiones. No podemos deshacer eso por la vía de los tratados legales y creo yo que Bolivia equivocó el camino y si hay algo que hacer acá es tal vez perfeccionar la aptitud que Chile ha tenido siempre de entregarle a los bolivianos facilidades para llegar al mar, para tener puertos, para instalar actividades económicas. No olvidemos que en el gobierno de Pinochet se logró casi un acuerdo en condiciones que los bolivianos estaban muy contentos para acceder al mar y para instalarse. Incluso se habló de un posible territorio, de una franja, y a lo cual aquí hay otro actor, que es Perú, que tampoco se puede desconocer de que tiene competencias para opinar en este tema. Por lo tanto, cualquier juicio, cualquier discusión legal tendría que ser entre tres y no entre dos. Y si esto se le pide la opinión a Perú, en ningún momento Perú se ha manifestado a favor de esto. Por lo tanto, yo estoy muy tranquilo. Como dice la Presidenta, muchos especialistas realmente estudiosos han profundizado en esto y han encontrado que la competencia del Tribunal de la Haya no es para nada aplicable en este caso y por lo tanto Chile tiene que seguir los consejos de sus especialistas y defender esto que se conquistó por las armas, defenderlo también por las armas, si es necesario. Ojalá que no llegue a eso. Yo no creo que llegue a eso. Yo creo que esta es una noticia internacional. Es un tema que Bolivia lo saca cada vez que tiene elecciones. Evo Morales está conquistando un periodo de reelección y cada vez que busca una reelección o buscan una elección la forma de conseguir votos en Bolivia es con el patriotismo y con el territorio que hoy día es chileno y siempre prometiéndole a su gente que esto lo van a solucionar. Y de esa manera consiguen votos. No creo que sea una cosa que vaya a trascender de ahí. Comparto, Raúl, lo que manifiesta en la última parte de tu exposición pero sí discrepo un poquitito en la primera parte desde el punto de vista de que Bolivia necesariamente... o sea, esto es un tema que preocupaba o que preocupa a los chilenos esencialmente por la cantidad de territorios que nos han quitado derechamente en las últimas décadas. No olvidemos la laguna del desierto, lo que pasó en el gobierno del presidente Patricio Elwin cuando fueron miles y miles de kilómetros, ¿cierto? Es que es diferente, Marcelo, disculpa porque eso es como la precisión de los límites que no estaban definidos y no estaban perfectamente establecidos en los mapas. Y ahí habían interpretaciones distintas. Acá no se trata de límite, acá se trata de entregar un territorio que es legítimamente chileno después de toda esa experiencia de la Guerra del Pacífico. Pero el tema está en que ese límite, bueno, visualmente estaba, entre comillas, definido. A diferencia de lo de ahora que es lo que la presidenta Michelle Bachelet y su conjunto de asesores jurídicos, políticos que tienen relación también con límites no solamente chilenos y que han estudiado límites internacionales se dejaron llevar netamente por el Tratado de Paz y Amistad del año 1904. Pero imagínate que si esto fuera aplicable cada país que haya sido mermado en su territorio producto de conquistas y guerras limítrofe hoy día tendría el derecho de ir a la Haya y pedir restitución. Imagínate la embarrada que quedaría en el mundo si eso fuera acogido por un tribunal y después el tribunal ordenara y tuviera que aplicar. Sí, yo comparto contigo la opinión que manifestas de la última parte que manifiestas tú y que Evo Morales, como presidente de Bolivia es cierto, de firma definitiva y no solamente ha sido Evo Morales también lo han hecho otros como por ejemplo el caso de Perú. Cada vez que hay elecciones hacen este mismo show mediático pero resulta que, volviendo a lo que no comparto contigo el show mediático que hizo Perú hace un par de años atrás lamentablemente a principios de este año y específicamente esto fue el 25 de enero del presente año nos quitaron sí o sí unas millas de mar en el norte de nuestro país entonces para mí y yo creo que para la gente o para el Estado en este caso y para los actores políticos era preocupante desde el punto de vista que a lo mejor ¿qué pasa con el Tribunal de la Haya? El Tribunal de la Haya el objetivo es recibir en este caso la demanda por una parte pero por la otra parte escuchar cuál es la defensa de la parte demandada y un tribunal ¿qué es lo que tiene que hacer? buscar la equidad y buscando la equidad fue lo que pasó entre Perú y nuestro país que nos quitaron vuelven a sentir millas podría haber pasado la misma situación en esta oportunidad con Bolivia por lo tanto era un tema importantísimo territorialmente hablando yo encuentro diferente la situación de Perú porque encuentro injusto el límite en paralelo que le había tocado a Perú por las millas marítimas yo encuentro que el límite justo habría sido la intersección que se produce en el ángulo justo donde se quiebra Chile con Perú se produce un quiebre la línea correcta del límite debía haber sido la intersección y no el paralelo horizontal que se proyectó siempre desde principios del siglo por lo tanto yo encuentro como que la petición de Perú es atendible es la encuentro más lógica y atendible y obviamente con todo lo que se analizó la corte no quiso ser ni más inteligente ni más creativa la corte fue absolutamente salomónica práctica pragmática y encontró una solución que hiciera ganar a Perú algo pero que no hiciera perder tanto a Chile y al final quedamos peleando por un hito que son como 5.000 o 7.000 metros cuadrados esa pelea puede durar siglos todavía pero podría haber pasado lo mismo entre Chile y Bolivia el día claro pero es bien diferente buscando la equidad del tribunal es bien diferente a que Bolivia tenga la pretensión de conseguir dos provincias del norte de Chile y las perdió y las perdió por irse a la guerra lo positivo también si no se hubiese ido a la guerra no las habría perdido estamos totalmente de acuerdo lo positivo de esto es que todos los partidos políticos apoyaron esta decisión del gobierno específicamente a la presidenta Michelle Bachelet de no ir cierto y no enfrentarse al tribunal internacional de la Haya escuchemos está el senador a esta hora de la noche bueno le sacaron la entrevista hace muy poquitos minutos nomás el senador por Chiloé y Puerto Montt y por Osorno también está presente está acá en Osorno de hecho lo entrevistaron hace poquitos minutos al senador Iván Moreira cada vez que veo su twitter jamás menciona una noticia ni un comentario de Osorno siempre en su twitter el señor Moreira menciona Puerto Montt y Chiloé por eso que yo como lo sigo en twitter siempre lo veo por allá pero está acá en Osorno y viene muy seguido Osorno usted nos ataca ya lo hemos visto que ataca el senador Moreira son contataciones el twitter tal vez habla de donde está el senador Moreira y los temas que le preocupan y los temas que le preocupan son de Chiloé y de Puerto Montt no no crea le preocupa mucho el tema de la leche de hecho le sacaron una cuña me dice el señor director que le acaban de sacar una cuña le llamamos nosotros en entrevista al senador que está reunido en un hotel conocido de la ciudad de Osorno y ahí está reunido con el ámbito lechero así que vamos a escuchar las declaraciones del senador Iván Moreira que también fue representando o representó en su momento la comisión de relaciones exteriores hoy día es presidente de la comisión de agricultura y tiene relación de todas maneras siempre con la comisión de relaciones exteriores escuchemos lo que manifestó recién nomás el senador Iván Moreira la decisión de la presidenta Bachelet cuenta con el respaldo de todos los chilenos porque es una decisión potente sólida basada en una razón jurídica y en el derecho internacional que nos permite con fuerza plantear la incompetencia del tribunal internacional de la Haya que se ha ido deslegitimando en el tiempo porque sus últimos fallos han demostrado que no se han ajustado derecho y que pareciera que sus fallos dicen relación con equidad equilibrios y fallos salomónicos la presidenta Bachelet la presidenta Bachelet ha tomado la presidenta Bachelet ha tomado una decisión que respaldamos todos los chilenos basada en una razón jurídica y en el derecho internacional que nos permite plantear la incompetencia del tribunal internacional de la Haya que lamentablemente se ha ido deslegitimando por fallos apartados en derecho que terminan convirtiéndose en fallos salomónicos hoy día la presidenta Bachelet ha terminado con una política internacional de los abrazos y de colocar siempre la otra mejilla con los países vecinos hoy no nos va a suceder lo que sucedió en la demanda peruana porque nos va a permitir sentar un precedente porque esta es una cuestión que no tiene discusión porque el pacto de Bogotá no permite revisar ningún tratado internacional antes de 1948 el pacto de Bogotá en la firma que se hizo de paz y amistad en el año 1904 lo que yo te explicaba brevemente hace poco rato atrás y lo positivo creo de esto es que los diferentes partidos se han unido y se han unido para que Chile no ponga la cabeza en el fondo y vaya a caer la guillotina como cayó frente a Perú que de todas maneras cayó la guillotina Raúl bueno yo comparto lo que dice el senador Moreira la corte demostró que sus resultados son salomónicos y obviamente una 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 petición de territorio como la que hace Bolivia y como la que podría ser México ante Estados Unidos o la que podrían hacer otros países a su a su frontera no van por la vía salomónica y por lo tanto no tiene ningún asidero y hay que manifestarlo con fuerza y en eso yo creo que estamos todos apoyando la decisión de la presidenta y menos mal que los políticos lo explicitan así bueno va a ser la noticia que va a dar que hablar esta semana vamos a esperar que va a decir Bolivia también el presidente Evo Morales su comitiva de gente también y asesores jurídicos que tiene este país bueno se viene noticia para toda la semana referente a este tema que Chile no quiso entonces enfrentarse a esta demanda marítima de parte de Bolivia y que la hizo en el tribunal de la Haya vamos a cambiar rotundamente de tema indicarles que estamos bueno en la actualidad de política a esta hora de la noche transmitiendo a través de las señales de Inet Televisión desde Concepción hasta Coyhaique y a través de Radio Sago también en AM CD780 y en Frecuencia de Mulano 94.5 primero comenzar presentando luego de esto breve que hemos conversado que valía la pena señalarlo producto que es la noticia del momento y la preocupación de los límites de nuestro país también geográficamente hablando porque cuando hay cosas así cambia la historia de Chile tiene que cambiar los libros se gastan plata en editoriales y todo el tema y en esta oportunidad lo que estamos viendo por lo menos no se va a desarrollar primero que todo Roberto Ancacura pedirte las disculpas y gracias por esperarnos y vamos al tema de inmediato contigo vocero de los vecinos de calle Juan Maquina de la ciudad de Osorno un placer de estar junto a ti y gracias también por esta invitación de producción bueno buenas noches y gracias a ustedes por la invitación creo que es un tema importante hablar de lo que nos pasa bueno de forma interna ahí me comunican que uno de los objetivos de traerte a este programa de actualidad y política se basa en la molestia de los transeúntes la molestia de algunos empresarios locales comerciales pequeñas pymes también los clientes los clientes específicamente la locomoción colectiva los conductores vehículos particulares referentemente que esto se está demorando más de lo común son dos años de plazo por lo que tenemos entendido que el desarrollo para que finalicen esta faena pero irá a cumplirse esos dos años que va a pasar nos gustaría que conversemos un poquito porque tú estás en contacto con la gente y la gente a esta hora de la noche está en contacto contigo también y con nosotros aquí en este panel bueno la verdad de las cosas que todo indica que va a ser mucho más de dos años en realidad en el trito record me parece que el proyecto en sí abarca más de dos años cabe mencionar que hasta la fecha ya van seis meses ¿entiendes? de febrero hasta el día de hoy ya van seis meses donde está intervenida la calle en este lado por el lado norte de la calle que está cerrada y efectivamente ha causado una serie de inconvenientes que a nuestro parecer no solamente nos atañe a nosotros en realidad acá si bien es cierto nosotros hemos estado dando algunas señales de molestia pero acá Maquina hace mucho tiempo ya pasó a ser un potente foco comercial en la ciudad de Osorno donde están apostados una serie de comercios de diferentes rubros estoy hablando automotriz gastronómico hoy día hay bancos en calle Maquina servicentro en fin hay una serie de servicios que hoy día hacen que la calle sea un eje muy importante un eje importante en lo viario y en lo comercial y por supuesto esta obra que cabe señalar por nuestra parte y me parece que nadie está en condiciones de estar en desacuerdo con la obra todo lo contrario yo creo que todos estamos de acuerdo en el progreso de la ciudad pero por otra parte también creemos necesario que una obra como esta merecía la consulta de las personas que en este caso iba a afectar y que nos deja ser un número importante de la comunidad estoy hablando ustedes lo acaban de señalar no solamente los comerciantes la gente que transita en la construcción locustiva la gente que busca nuestros servicios entonces es un trastorno muy importante insisto para una de las calles más importantes hoy por hoy en la ciudad de todas maneras me imagino que estás aquí representando también a toda la gente como vocero de los vecinos de calle Maquena pero si hablamos de los vecinos de calle Maquena chuta estamos hablando extensivamente harto has tenido la posibilidad de estar con varios de ellos en contacto efectivamente nosotros en este caso en este sector de calle Maquena Maquena es muy amplio la obra en general implica desde calle Julio Buchman hasta Portales en Palma con el nuevo puente que llega exactamente entonces efectivamente es muy amplio pero nosotros en este caso estamos apostados en la parte desde Colón hasta Buenos Aires nuestras reuniones con los vecinos abarcan a vecinos valga la abundancia de ese sector Colón hasta Buenos Aires exactamente y por supuesto hay una serie de inconvenientes acá hay gente que de verdad está en el suelo así así literalmente a mí me ha tocado ir puerta a puerta verdad en este caso cuando nació esta idea espontánea de reunirnos frente al problema que ya estaba y que se nos venía hace un par de semanas atrás y claro en realidad tuve la posibilidad de ver la realidad uno a uno se podría decir y efectivamente hay gente que está perdiendo todo así de simple no hay otra forma de decirlo hay gente que ha tenido que despedir gente hay comercios que han tenido que incurrir en crédito para seguir funcionando porque las obligaciones siguen siendo las mismas con proveedores con personal arriendo patentes comerciales en fin eso sigue siendo igual pero lo que no sigue siendo igual por supuesto es la afluencia del público acá nosotros apelamos a un tema de voluntades acá hay sectores que están involucrados en este caso el Servio que es el mandante de esta obra obviamente la municipalidad la constructora en este caso y la gente la comunidad del sector lamentablemente acá todo partió por un tema de desinformación absoluta en realidad la única información veraz que nos atostuvimos en algún momento fue a través del diario ¿verdad? posteriormente a eso muchos meses después el Servio en realidad nos dio en este caso los plazos un poco más reales que no tenían nada que ver con la información de la constructora obviamente ellos nos dijeron que la información no salió del Servio sino que la constructora pero tampoco ellos salieron al camino en este caso a aclarar la información que teníamos de la constructora que en ese en ese en ese tiempo era una cuadra por mes si uno lee en el diario Doha es completa donde la constructora dice que esto va a ser una cuadra por mes la gente los comerciantes se proyectan para eso ¿y de qué estamos hablando? ¿seamos visto todo lo contrario? y hoy día estamos hablando de seis meses de seis meses no hay ninguna cuadra lista y no hay ninguna cuadra lista aparte la cantidad de gente que uno ve trabajando no es la cantidad Roberto ¿cuáles son los problemas que se pueden detallar frontalmente? porque las consecuencias son que los clientes están afectados los empresarios comerciantes también sufren las condiciones económicas de esta restricción pero ¿cuáles son los problemas? ¿qué es lo que ustedes ven o creen que se está haciendo mal? a ver acá ¿qué termina afectándolo? acá yo insisto yo creo que hay un tema de voluntades ¿ya? hay un tema de voluntades por parte del servio y la constructora pero es que perdón la constructora y el servio no trabajan en base a voluntades trabajan en base a un contrato con plazos fijos con condiciones económicas y con multas a ver y con una carta GAN que dice exactamente este mes tenemos que avanzar tanto este mes tanto este mes tanto a ver ¿qué es lo que pasa acá? ¿por qué lo digo? efectivamente la constructora seguramente tiene esa proyección ¿verdad? seguramente la constructora debe recibir pagos por avance estado de avance que me imagino así debe ser por cierto así debe ser de acuerdo a un programa exactamente que está establecido y aprobado por ambas partes exactamente pero ¿qué es lo que pasa acá? y aquí voy a recurrir a palabras textuales de la persona encargada de la obra técnica de parte del servio acá todo esto partió mal ¿palabras textuales de la persona que está a cargo de la obra? por parte del servio ¿sí? la encargada técnica incluso lo reconoció también el director regional el último jueves en la reunión ¿por qué lo digo? acá hay una serie de expropiaciones que van desde Colón hacia portales en este momento esas expropiaciones no están hechas o en algún caso me parece que las de portales a Bulnes recién se están haciendo insisto palabras de de gente del servio la obra debió haber empezado por ahí es una cuestión que exactamente y que no deja ser un detalle es algo mayor en una obra como esta así en realidad se repiten una serie de falencias la segunda falencia más importante probablemente es que un proyecto de esta envergadura tiene que ser consultado con la gente tiene que ser consultado con la gente con la gente de la comunidad con la gente que pasa por las calles que se transporta en la locomoción colectiva por la gente que trabaja y obviamente por la gente que tiene su negocio eso no ocurrió eso no ocurrió o sea no es que se hizo media no, eso no fue nunca fue nosotros leímos el diario en enero y la próxima semana estaban las máquinas en la calle entonces acá se habla de progreso se habla de las autoridades verdad van agloriándose digamos de una obra inmensa y que insisto todos estamos de acuerdo pero obviamente eso conlleva en algunos casos el sacrificio de una parte que en este caso somos nosotros y que en ningún momento se nos consultó ahora otra cosa acá cualquiera diría que nosotros estamos pidiendo cosas que no se pueden hacer todo lo contrario a esta altura de la obra hay cosas que ya son irreparables hay daños irreparables pero creemos que todavía se pueden hacer cosas lo que nosotros solicitamos eran puntos que la obra y en terreno viendo en terreno son totalmente posibles de realizar por ejemplo en el lado norte donde hoy día se está trabajando habilitarla completamente completamente al tránsito acá la gente del Servio siempre nos ha ofrecido habilitarla en el estado que está ahora para el tránsito local así está hace ya un par de meses pero la verdad de las cosas que a la gente que trabaja en el sector la gente que llega a su comercio no le sirve llegar en su auto a ellos a los que les sirve es que lleguen los clientes por lo tanto lo que nosotros solicitamos es que se habilite esa franja del lado norte por completo que quede abierta al público con normalidad ¿a qué te refieres el lado norte específicamente a las calles? tiene dos vías perfecto el lado norte es el lado norte en el que hoy día se está interveniendo ¿pero hay alguna cuadra terminada en sus dos calzadas? en su doble en su calzada completa no hay ninguna cuadra terminada en su totalidad está pavimentada está la faja ¿verdad? está pavimentada completamente la calzada está terminada completamente la calzada y esa es la que reclaman ustedes que podría darse al uso por supuesto por supuesto sobre todo entre Colón y Buenos Aires ¿y qué falta? por ejemplo este tema lo tocamos el jueves en la reunión yo hice la consulta ¿por qué no se abriría la calle desde Ecuador? ¿por qué está cerrada? las calles subsiguientes están abiertas por lo tanto si alguien viene desde Blinche en este caso podría entrar en calle Brasil y acceder a calle Maquena pero obviamente la gente el público especialmente la que es de afuera generalmente entra por Julio Buchmann ¿verdad? y toma la intersección de Ecuador esa calle ya está cerrada una pregunta muy simple que nosotros le hicimos en este caso a la autoridad ¿por qué no se abre esa vía? la respuesta fue que no como muchas respuestas que fueron así que no y sin una respuesta técnica que uno lo deje tranquilo porque acá a ver si bien es cierto yo no soy experto no soy un arquitecto ni ingeniero por lo tanto no debo saber por qué se hacen las cosas pero si alguien me explica lo puedo entender que no se podía bueno en ese momento muchos vecinos también hicieron ¿por qué no se puede? bueno efectivamente no se puede porque la proyección de la obra sigue por Lynch avanzando como digo sigue hasta Julio Buchmann y por ese lado en algún momento van a ser expropiaciones en algún momento lo digo así porque hasta el momento no se tiene claro no se ha negociado con los vecinos ni siquiera se comienzan las conversaciones con nadie entonces en algún momento el alcalde dijo acá hay que ser práctico y una forma me parece era ¿por qué no se abre esa calle hasta que se empiecen las expropiaciones? lo más probable es que ahí van a pasar meses en negociaciones ¿verdad? y lo que conlleva un proceso de expropiación que no llegara a ninguna cosa por supuesto y en el momento que sea necesario se vuelve a cerrar cosas como esas no pasan cosas como esas son las que nosotros solicitamos la voluntad del serbio cero otro punto que si no es cierto el lado sur va a ser intervenido sí o sí es un hecho la causa dentro de la hora insisto nosotros estamos proyectados que así sea pero solicitamos que se avance por tramos en algún momento desde siempre en realidad hemos preguntado he hecho las consultas ¿por qué no se avanza por tramos? ¿por qué en la otra calle se rompió toda la calle y está así seis meses seis meses que está así sin pavimentar no pavimentado se rompió todo se rompió todo desde Buenos Aires a Colón la pregunta que siempre nos dicen ¿por qué no se avanzó por cuadras? dos cuadras y habilitar esas cuadras y seguir a la siguiente nunca se nos dio una respuesta nosotros eso es lo que solicitamos en este caso acá nosotros no estamos ni estamos lejos en realidad de buscar culpables porque se hicieron mal las cosas estamos lejos de buscar responsabilidades no queremos desgastarnos en esas cosas accesorias en realidad yo creo que hoy día todavía estamos a tiempo de mejorar muchas cosas que ayuden al menor impacto en el sector bueno uno de los objetivos de la calle la avenida Juan Maquina era ensancharla un poco más para que el tráfico vehicular sea más fluido y sea el tránsito de ida y de vuelta y el objetivo también que se descongestione el tema del tránsito vehicular al interior de la ciudad Osorno por ese lado también de la misma vía que ha generado una mayor conectividad también con el sector de Rahue pero hasta el momento hemos visto situaciones que van por muy de lo contrario yo les voy a dar dos ejemplos seguramente la gente que nos está viendo hasta ahora la noche dirá este tiene razón también por ejemplo hay entre Mata y Maquina que es donde está el registro civil hay un servicio en plan esquina está la sociedad agrícola ganadera de Osorno está el banco de Chile por el otro lado y si seguimos cruzamos calle Mata nos vamos a encontrar con la plaza de armas el municipio de la ciudad de Osorno y les prometo que no me he dado cuenta dónde han ensanchado o sea no sé dónde no se han ensanchado nada absolutamente nada se ha excavado se ha excavado se ha trabajado de forma subterránea instalando ducto pero no se ha ensanchado absolutamente nada tampoco se ha cambiado la solera ni nada no se ha hecho absolutamente nada o sea solamente hicieron un hoyo y colocaron otros tubos por cambiar tubo por tubo en el fondo acá hay muchas cosas en realidad de verdad queda dando vuelta el tema porque por lo menos hasta el momento no ha habido ningún problema de aguas lluvias porque esos tubos que están instalados subterráneamente son evacuadores y colectores de aguas lluvias pero jamás en 8 años que vivo Carosorno he visto que la calle Maquina sobre todo desde aquí de Colón hasta Portales nunca la he visto inundada no así hemos visto inundada por ejemplo la avenida Rodríguez que es una nueva avenida que se hizo acá pero es ilógico o sea la gente seguramente se preguntará lo mismo en la casa a propósito de ella misma nos llama Juanita Sepúlveda nos dice aquí quien bueno es una televidente que nos está viendo esta noche y quiere hacerte una pregunta si usted algo comentaste recién pero no sé si ustedes cuando se reunieron con ellos dice aquí tengo la pregunta ¿hasta cuándo les dijeron que van a mantener cerradas las calles? a ver aquí hay que decir algo muy importante la primera reunión que nosotros sostuvimos con la gente del Servio fue en abril de este año ya un par de meses trabajando la hora fue la única reunión que tuvimos donde no se informaron plazos lamentablemente ahí se dijo que en realidad se nos iba a mantener informados cosa que no ocurrió nosotros recibimos una carta que se nos cerraba la calle en este caso estoy hablando del lado sur el primero de julio a lo que redactamos un correo ¿verdad? con la gente del Servio no tuvimos respuesta tuvimos respuesta recién después que salimos me parece que en uno de los medios tuvimos respuesta al otro día para llegar a convocarnos a esta reunión del jueves a ver el jueves recién después de seis meses nosotros tenemos plazos plazos que en realidad no eran lo que nosotros esperábamos están lejos de lo que nosotros esperábamos plazos que van desde en este caso los trabajos del lado sur en este caso son desde julio hasta noviembre desde julio hasta noviembre desde buenos aires a centeno ya porque la propuesta del jueves a nuestro requerimiento que era por tramos efectivamente Servio los acogió ¿pero hasta julio? de julio ahora actual hasta noviembre hasta noviembre toda la parte sur estaría lista de las dos avenidas la parte sur pero ojo desde buenos aires a centeno desde buenos aires hasta centeno esa va a ser el tramo que hoy día se va a intervenir en el lado sur hablando de tres cuadras cuatro cuadras sí tres cuatro cuadras tres cuatro cuadras los mismos seis meses si uno saca la cuenta cinco seis meses que hoy día lleva la hora en el otro lado para posteriormente pasar desde centeno a colón desde noviembre ¿verdad? hasta febrero del 2015 a ver son seis meses eso es lo que hoy día tenemos cinco meses son seis meses tú recién estás entregando tu exposición aquí comentándonos comentando también a la gente que te está viendo hasta ahora la noche y escuchando y tú estás mencionando que hay gente que ya se está encaleñando con crédito en los bancos para poder sostener su negocio por ejemplo están despidiendo personas o sea si estamos esperando en esta oportunidad están encaleñados en esta etapa en esta primera etapa esperar de aquí a fin de año que posiblemente de aquí a noviembre no esté solucionado el tema y parcialmente no va a estar solucionado ni siquiera parcialmente también esta situación se va a volver caótica entonces por supuesto acá acá hay un hecho de la causa que nosotros lo que solicitamos es que de verdad se den las facilidades las mínimas facilidades para que la gente entendiendo que hay una obra importante y que no se puede detener es que se den las mínimas facilidades para seguir funcionando no apelamos a otra cosa Roberto ¿qué actitud van a tomar ustedes? ¿cuántas personas se están reuniendo? a ver el jueves en esta reunión que convocó a gente de la municipalidad al alcalde específicamente al director regional del Servio en verdad pero mire me dice nuestro director que hagamos una breve pausa estamos de vuelta y nos menciona cuáles son las acciones que ustedes van a tomar ¿le parece? luego de haber conversado con el alcalde Jaime Bertín y para conocer y la gente también sepa se informe lo que lo que van a hacer ustedes Raúl Roberto brevemente por tres minutos nos vamos a separar y estamos ya de vuelta juntos ustedes aquí en Actualidad y Política con una realidad una problemática que se está generando por lo menos a nivel local aquí en la ciudad de Osorno respecto a lo que se ha demorado en solucionar o en avanzar más que solucionar en avanzar estas obras que se están desarrollando en una arteria importante acá en la ciudad de Osorno estamos de vuelta allá en el día en julio tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande en tus vacaciones de invierno pon atención pon atención vaquita millonaria sorteos en dinero en efectivo los martes y jueves hay que juntar cupones y estar presente los días del sorteo para que tu cupón no salga al agua un millón de pesos pueden ser tuyos además participe en el gran tablero millonario todos los miércoles para que sigas ganando más dinero en efectivo recuerda los miércoles son para ganar dinero con el tablero millonario y no olvides el super bono de fin de mes que reparte 5 millones de pesos este jueves 31 de julio por eso debes juntar muchos cupones diariamente porque es mucho dinero lo que reparte el super bono de fin de mes además socios pagan solo mil pesos la entrada de domingo a jueves de 7 de la tarde a 11 y media de la noche y el club de lulú donde los jueves las socias pagan solo mil pesos la entrada pero además les regalamos un pisco sour a cada una entre las 7 y las 11 y media de la noche todos los jueves no olvides que los domingos y miércoles la carta de comidas del resto bar está rebajada en un 50% de 11 de la mañana a 23 30 horas recuerda la carta a mitad de precio todos los domingos y miércoles no olvides seguir juntando y juntando la mayor cantidad de cupones desde ya para que te ganes el espectacular Mazda 6 junta diariamente tus cupones y los mejores espectáculos donde destacamos en los sábados estelares tributo a José Luis Rodríguez el Puma el sábado 5 de julio Juan David Rodríguez el 12 tributo a Ricky Martin el 19 y Cecilia la Incomparable el sábado 26 de julio recuerda Casino Sol tu primera opción de diversión infórmate en www.casinoosorno.cl 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 Digital del Sur de Chile. Bueno, estamos de vuelta ya en la actualidad de política a esta hora de la noche a través de NET Televisión y Radio Sago, dos medios de comunicación que se acoplan como todas las semanas para transmitir las problemáticas, no solamente de regiones, lo que pasa a nivel nacional, pero también a nivel local, específicamente porque nos ven muchos televidentes a esta hora de la noche aquí en la ciudad de Osorno. Hablando sobre un tema que está preocupando a la ciudadanía, conductores, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que dan el 70 o el 75% de empleo a nivel nacional y que aquí, de verdad, por lo menos en toda la arteria de Avenida Juan Maquena está quedando verdaderamente la escoba. Negocios que están a punto de cerrar también y acciones que, por otro lado, está tomando a la ciudadanía, ya se están organizando para tratar de demandar la situación en la que se están viendo afectados los comerciantes específicamente acá de la ciudad de Osorno y estamos con Roberto Ancacura, vocero de los vecinos de la calle Juan Maquena que comprende desde Colón, nos mencionaba, hasta Buenos Aires. Nos mencionaba Roberto Ancacura que ustedes, bueno, ya van a desarrollar acciones. Nos gustaría saber qué tipo de acciones son y la gente que está en su casa también le interesa saber qué acciones ustedes van a tomar. A ver, por el momento, en esta reunión del día jueves, que fue dirigida en este caso por el señor alcalde y el director regional del Servio, acá se comprometieron acciones que, insisto, no eran las que nosotros esperábamos, sin embargo nosotros las queremos tomar como un punto de partida. Vale decir, acá se van a establecer reuniones quincenales, que quedó establecida, que de hecho fue propuesta por el propio alcalde, donde se verá el avance quincenalmente de las obras en terreno, donde en estas reuniones es donde se aprovecharán las instancias para hacer los descargos puntuales de cada, en este caso, vecino, que le toque la cuadra en la medida que vaya avanzando la obra y obviamente hacer los descargos correspondientes, digamos, de cómo se está haciendo la obra. Instancia que lamentablemente los vecinos del sector norte no tuvieron. ¿Por qué no la tuvieron? Porque ellos tuvieron una carta de aviso un día viernes y el lunes estaban las máquinas trabajando y rompiendo la calle. Eso fue lo rescatable de esta reunión. ¿Pero qué van a hacer ustedes? A ver, nosotros acá... ¿Cuál es la conducta a seguir? A ver, nosotros... ¿En qué manera van a... Para que cambie la programación o...? Hay que ver que nosotros estamos hace un par de semanas, dos o tres semanas en estas gestiones. A ver, ustedes no saben lo difícil, aunque debería ser muy fácil llegar a estas instancias. Lo dijo un vecino el otro día en la reunión. Acá el concepto de autoridad o de servidor público... O de servidor público... O de servidor público... La verdad las cosas es que está un poquito errado. No saben lo difícil que es llegar a una autoridad del serbio. No saben lo difícil que es llegar... ¿A conversar con ellos? A conversar con ellos. Están en el Olimpo. Exactamente. No se puede comunicar... Y lo dijo un vecino y le encuentro toda la razón. Acá el concepto de servidor público está errado. Acá se quedan con el rótulo de autoridad, parece, pero el rótulo de servidor público, la verdad las cosas que está bastante lejano. Entonces, aunque a ustedes les parezca difícil de entender, así fue llegar a esta reunión. Así de difícil fue. Acá y también... ¿Para eso están los medios de comunicación? Acá también, para ser justo, hubo gestiones de dos señores diputados que fueron también importantes en estas gestiones para llegar a estas reuniones. El señor gobernador también tuvo la diferencia de reunirse con nosotros. Y también, entiendo, y así fue, estoy seguro que así fue, hizo las gestiones para convocar a esta reunión. Entonces, la verdad las cosas que uno... La verdad las cosas que da una impotencia. Impotencia... ¿Nos puedes comentar? Nos hablabas tú en los reclames, no, sin decir nombre y nada por el estilo, pero te acercaste al local comercial y viviste una situación bastante complicada ahí. Bueno, a ver... Y después, Raúl, usted se está haciendo hace bastante rato, usted es constructor, usted es arquitecto, tiene mucho que decir. Pero, pero, conozcamos esa realidad que... Dijimos que se desahogue. Que yo, Roberto Ancacura, eh. A ver, acá hay vecinos que están en el suelo. Así de simple. Comerciantes. Comerciantes. Comerciantes que están en el suelo. Así de simple. Que ven que sus negocios ya no se van a recuperar. Acá hay un daño que es irreparable. Así de simple. Hay seis meses sin ingreso. ¿Hay negocios cerrados ya? Sí. Sí, sí. Así es. Así de simple. O sea, hay gente que está perdiendo su trabajo. Por supuesto. Y que ya lo perdieron ya. ¿Tuvo contacto con una persona que estuvo llorando en el interior de su local? A ver, el otro día, cuando le pasa a avisar de una reunión a un señor comerciante, estaba solo en su negocio. Y me relató, la verdad, cosas que, que de verdad, estas, en comillas, autoridades, la verdad, desconocen. ¿Verdad? Un señor que tenía un próspero negocio, un próspero foco de empleo. ¿Verdad? Un rendimiento. Absolutamente. Tuvo que despedir a toda la gente que trabajaba con él. Él tuvo que seguir, como se dice, un buen chileno va pechocando solo en su negocio. Su señora con una depresión absolutamente en el suelo. Con niños en la universidad, con arriendos que pagar. Y él me decía que está en el suelo. O sea, estos seis meses sin ingreso. Es así de siempre. Así hay que verlo. Así hay que verlo. Cómo acá, legalmente, legalmente, a gente se le quitó el sustento de los ingresos. Familiares, tanto de la gente de los comercios, como la gente que trabaja en esos comercios. Así de siempre. Raúl, y la rey, hace rato que está callado ahí. Ustedes vuelven a insistir. El constructor, arquitecto, dele con el área técnica, a ver qué pasa. No, Marcelo, lo que pasa es que son impactantes las quejas y la forma como están sufriendo esta realidad porque nosotros que hacemos obras de construcción, obras civiles por la profesión, entendemos que cada obra tiene una programación. Cada obra tiene un contrato, tiene una especificación y una programación. Es decir, tú no puedes hacer el tercer piso antes de hacer el primero. No puedes construir el techo antes de hacer las fundaciones. Hay cosas que son obvias. Y lo mismo sucede en una calle. En una calle, en una ciudad viva, con una población viva. Lo otro era clausurar a todos los locales e indemnizarlos por un año o por dos años y esperar que se terminen las obras a la voluntad de la autoridad y luego recuperar como les estaban pagando la indemnización. Pero acá no. Acá no se programó ni se consideró que la calle estaba viva, que los bordes peatonales continuaban y que tampoco consideraron que podrían haber programado una construcción mixta en donde hay obra y hay circulación. Las calles hoy día se pavimentan y en tres días tú las puedes estar usando porque existen los elementos técnicos para hacer los hormigones más rápido. Acá estamos hablando de obras esencialmente de hormigones. Pero vemos una excavación que queda por tres, cuatro meses y no se instala el hormigón por no sé qué razón. Entonces todo eso lo tiene que fiscalizar el Servio ante el contratista. Pero el Servio no puede inventar la fiscalización. El Servio tiene que seguir la orden que se le dio en el proyecto al contratista de cómo ejecutar y cómo programar sus obras. Y probablemente el equipo anterior que había en el Servio que licitó esta obra entregó una forma de trabajar y hoy día el Servio y los comerciantes y todos los habitantes nos damos cuenta de que esa forma de trabajar era equivocada y que hay que reprogramar, que hay que rehacer la programación. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que la constructora tiene excusa para cobrar obras extraordinarias por obras que no estaban consideradas, tiempos extraordinarios por tiempos que se están tomando a favor de los habitantes de la ciudad y una serie de otros costos que el Ministerio seguramente no los tiene considerados. Lo cual hace llevar al Ministerio a tratar de hacer oídos sordos lo más posible a los habitantes de la ciudad para no entorpecer ni sus obras ni modificar sus presupuestos. Como esto es un círculo vicioso, el Servio trata de dilatar lo más que puede para que el contratista haga lo que tiene que hacer, pero no pueden cambiar la programación de las obras que originalmente está a la vista, fue mal programada. Ahora, esto es terriblemente dramático y está empezando. Yo no puedo visualizar un escenario optimista para los habitantes de Calle Maquina. No lo puedo ver. Tampoco veo el centro de Osorno. Tú estás en la Radio Sago que está al frente, tiene una excavación de hace tres meses. Hace tres meses. ¿Ya? ¿Y cuál es el avance de esa excavación? Nula. Nada. Cero. Se han instalado cañerías, se han instalado ductos, pero no ha habido una repavimentación ni un retrasado de la calle. Dos, tres días de semana, no hay gente trabajando. Lo mismo pasa entre O'Higgins, en plena Plaza de Almas, frente al municipio y frente desde O'Higgins hacia Portales. Aguas Burles. Fíjese que todavía no se empiezan a pagar las expropiaciones. La calle Maquina tiene unas siete cuadras donde tiene que realizar expropiaciones, pero no es todo. Después de las expropiaciones vienen las demoliciones. Todo eso lleva un tiempo bastante largo. Es decir, esta avenida, si se programó en dos años, ya debería estar expropiada, ya debería estar iniciándose o contratada las demoliciones o las personas que habitan esos edificios ya deberían estar afuera. Y estamos viendo que los edificios están intactos, las actividades siguen ahí, no se ha clausurado nada. Por lo tanto, esto no tiene ni para cuándo. Yo, lamentablemente, en mi opinión técnica, aquí no hay nada de política, tengo que ser muy pesimista. Lo que estamos viendo es una obra que se va a retrasar mucho más allá de lo esperado y que va a tener consecuencias demasiado dramáticas para los habitantes de la ciudad, especialmente los habitantes de la calle. El inicio de una larga lista, entonces. ¿Cómo se corrige esto? Esto necesariamente se corrige por una reprogramación de obras, una reformulación de las especificaciones técnicas, de cómo la constructora tiene que ejecutar y de qué tramos tiene que ir entregando y una entrega parcial. A medida que van construyendo, van entregando. Pero no pueden estar picoteando por toda la avenida, destruyéndolo todo sin entregar nada. Eso es una aberración. Probablemente la constructora también tiene su yaya, también tiene incumplimientos con el Servio, pero cada vez que hay un incumplimiento costo, hay mayores costos, hay multas, hay la amenaza del contratista de que se va a ir y va a dejar la obra a votar. Imagínense lo que eso significaría seis meses más para volver a licitarla. O sea, estamos realmente en el principio de un problema que, con dolor lo digo, le va a acentuar mucho más el drama a los habitantes de la calle Maquina. Así es. Problemático, entonces. Así es. Y si las autoridades y el Ministerio no establecen un cambio, aunque ese cambio genere costos adicionales y no lo asumen, esto va a traer consecuencias sociales muy graves. Para un comentario sobre lo... Y después viene Avenida República. Después viene Avenida República. Ojo el trago de abajo. Por ejemplo, para seguramente un comentario humano. Por la calle, obviamente, están apostados con los postes de luz, ¿verdad? El cableado eléctrico, que hasta el día de hoy, insisto, seis meses de comenzar las obras, todavía no se coordina con la empresa eléctrica para hacer el movimiento de los postes de luz. Bueno, y tú como arquitecto y... Raúl. Raúl. Debes saber lo que significa en tiempo toda esa obra. No te extraña nada. Estoy hablando del tendido eléctrico más todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Eso hoy día no está coordinado todavía. Y a lo mejor no está ni asumido su costo, porque tiene un costo... Casi una anécdota. En el lago norte, que ya está, digamos, asfaltado, en un estacionamiento, en una bella de estacionamiento que le llaman ellos, hay un poste de luz. Un poste de luz. Eso quizás no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Que haya quedado el poste de luz sabiendo que en algún momento se tiene que removerlo. Lo malo y lo anecdótico es que se pavimentó esa parte. ¿Eso qué significa? A ver, esto en realidad, aunque suene con sarcasmo, en realidad, pero tiene que ver que la empresa constructora va a tener que demoler otra vez ahí, va a tener que picar otra vez, para sacar ese poste de luz, sabiendo que lo tienen que sacar. Entonces, cosas como esas son las que uno ve en terreno. Pero no lo puede sacar, porque interrumpe... Pero en algún momento esa va a tener que dignarse a sacarlo. Pero cosas como esas son las que uno ve en terreno. Bueno, dentro de otros problemas más a futuro que van a haber, que no van a haber estacionamiento como los que habían hace, bueno, meses atrás. Y lamentablemente la situación... Sumo a esto de que lo más probable es que al cambiar las autoridades, cambiaron los inspectores técnicos, cambiaron hitos o cambiaron profesionales dedicados a esta obra. Incluso pueden haber cambiado los administradores del proyecto. Lo cual hace más difícil todavía lograr soluciones con un proyecto que viene formulado con anticipación del gobierno anterior. Un dato a eso. ¿Saben qué? Si nos escuchan, por favor, no sigan picando más, en realidad. Piquen hasta lo que tienen, no es posible. Vamos a terminarlo. Vamos a terminarlo. Así de siempre, vayamos terminando lo que picamos. Porque si seguimos picando, vamos a tener todo picado. Y lo que está bueno... La única forma de salir de esto es, al reprogramar, ir terminando una calle, una cuadra, una calzada a la norte o a la sur, terminando y entregando. Porque la presión del uso también es una presión para el avance de las obras. Pero Raúl le hizo un comentario para el niño de básica. ¿Por qué no se hizo así? De verdad nos llama profundamente la atención. Uno le apela a esto, al sentido común, finalmente. Al sentido común. Hay cosas que de verdad rayan en eso, en sentido común, y acá lamentablemente no se ha visto. Roberto Ancacura, vocero de los vecinos de calle Juan Maquena de la ciudad de Osorno, que se están viendo afectados por lo tardío y por este proyecto que está siendo cuestionado en estas últimas semanas. El llamado, por favor, está tu cámara acá al lado, y al frente tuyo, para que hagas un llamado a los vecinos, que se acerquen a ti, dónde se pueden acercar, porque más de algunos en la casa a lo mejor está empatizando contigo, ¿cierto? O por otro lado, gente que a lo mejor no empatiza tampoco, pero los que quieran, se pueden comunicar con usted, Roberto, por favor. A ver, lo más importante acá es decirle a los vecinos que usen la instancia de estas reuniones. Entiendo que la gente del Servio va a estar en terreno, así se ofreció, espero que así sea. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? A ver, quincenalmente, desde el jueves. ¿Quincenalmente, ya? Ya, ¿y dónde se van a reunir? En las dependencias de la Municipalidad. ¿De la Municipalidad de Osorno? Sí. Bueno, ahí vamos a entrevistar. Bueno, yo le digo a la gente, a los vecinos que usen esa instancia, que presionen, digamos, en este caso a la gente del Servio, la constructora. Entiendo que en terreno la gente del Servio va a estar fiscalizando, esperemos que así sea. Y, por supuesto, también decirle a la gente, al público, a los clientes, decirle que en estricto rigor los comercios y los negocios están abiertos. Por favor, que no piensen que eso desapareció. Esa es lamentablemente la visión que puede tener cualquier transeúnte de la calle, que piensa que Maquina desapareció por completo. Da la impresión, pero, por favor, en favor, digamos, en que los comercios sigan funcionando, Maquina está abierto el comercio, ¿verdad? Maquina está abierto a toda la gente, los clientes, hay múltiples rubros, está abierto. Por favor, acérquense a los comercios que sigue, con algunas dificultades, ¿verdad?, para el acceso, pero los comercios siguen estando ahí. Sí, yo les recomendaría que en estas reuniones no se hablen de cosas generales, sino que ustedes vayan a cosas precisas. ¿Qué es lo que les recomiendo yo, en lo preciso que deben exigir de las autoridades, que les entreguen a ustedes a cabalidad la programación de obras para el mes que estamos viviendo o para el mes que viene? De manera que ustedes lo vean todos los días, si esa programación de obras se está cumpliendo. Y si en esa programación de obras hay impactos muy fuertes a la actividad económica, social y habitacional de las personas, entonces solicitar el cambio de esa programación o ajustarla para que las personas puedan sobrevivir a este drama. Pero si ustedes solo conversan de cosas generales y presionan cosas generales sin conocer en detalle la programación de obras, que no cuesta mucho visualizarla, una vez que está en ejecución ustedes les van a mostrar la carta GAN, este mes la constructora tiene que hacer tal cosa, ustedes hagan el seguimiento de eso y así van a poder ir avanzando y presionando para el término más adecuado. Y sin aportar el cuillito ellos mismos con la misma soga de ellos. Pero conversar sobre cosas generales sin entrar al proyecto con una programación adecuada o sin conocer esa programación, estamos hablando de puro bla bla. Así es. Muy bien, pues Raúl y Larregui, como siempre, bueno, has entregado aparte de tus apreciaciones un buen consejo. Nosotros vivimos y sufrimos lo mismo cada vez que hacemos una obra, Marcelo. Y tenemos que tener la deferencia como privados de no entorpecer al vecino y de permitirle al vecino el ingreso a su automóvil, el estacionamiento y todo. Y muchas veces cuando eso no es posible o cuando se afecta, tenemos que solicitar los permisos por un tiempo muy reducido, de lo contrario nos sancionan. ¿Por qué el Estado va a ser diferente? Y más encima si el Estado no consideró el impacto social y ambiental que iba a provocar esta obra cuando en una obra de esta envergadura lo primero que se exige para ser aprobada es su impacto ambiental. ¿Dónde está? No se hizo por lo visto y eso es lo que manifiesta también nuestro invitado. No hubo una consulta ciudadana. Así es. Eso es lo más complicado en estos tiempos porque después vienen las críticas y las movilizaciones ciudadanas también lamentablemente. Estimado Roberto Anquecura, vocero de los vecinos de Juan Maquena, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que también nos vayas comentando de los avances o no avances que haya. Y una buena tarea te dio aquí mi colega también, no colega de profesión, pero mi colega de este panel respecto a que vayas informando tú de los avances porque eso es bueno y los medios de comunicación de una u otra forma tratamos ahí de fiscalizar un poquitito de lo que hacen nuestras autoridades, para bien o para mal. Así es que esperamos unas próximas visitas dentro de las próximas semanas. Ya pues muchas gracias. De verdad, los medios, debo decirlo, han ayudado mucho a que esto se comience a hacer. Créanme que si no fuera por los medios, lo más probable es que no hubiésemos tenido esta reunión el día de jueves. Así que de verdad se los agradezco y encantado. O sea, encantado de venir aquí un poco a contarles cómo va la hora. Las autoridades se motivan detrás de los medios. Lamentablemente. Raúl de Ríos. No parece ser diferente la cosa. Como siempre, palabras muy sabias, las autoridades se reaccionan en base a lo que manifiestan los medios de comunicación. No se motivan por sus vecinos, no se motivan por el drama que viven las familias, no se motivan por los impactos que causan y las responsabilidades de sus actos, se motivan por los medios, por no quedar mal parados frente a los medios de comunicación. Hay que hacer la opinión pública. Raúl Larriquí, muchas gracias por estar con nosotros y a usted como nuestro invitado de la semana también, reitero una vez más, Roberto, que cura vocero de los vecinos de Maquena. Que hay buena noticia, va a ser difícil, pero esperamos que vayamos avanzando. ¿Nos tenemos que ir más? ¿Sí? ¿Le queda un comentario? Sí, me metí. Pero por favor, ya. Es un temita chiquitito, pero nos deja de ser sensible, fíjese, de una experiencia que me acaba de pasar. A ver, cuente. Fíjese que hoy día debemos haber bajado nuestra audiencia en la mitad de los orneros. Ya. Porque sucedió hoy día que la Telefónica del Sur, que es la portadora de la señal de cable de este canal, INET, Ya. Bajó la señal. ¿Bajó la señal? Bajó la señal en forma unilateral, es decir, una decisión que se tomó en Santiago, de acuerdo a la información que me entregaron por la señora María Isabel Madriaza, o ejecutiva de la Telefónica Manquehue. Desde Concepción hasta Coyhaique. Hoy día quedémonos con la mitad de eso, que se debe estar recibiendo a través del canal abierto, y se debe estar recibiendo a través de VTR, y yo creo que se perdió la mitad de la señal que es la que transmite la Telefónica del Sur. Yo hago presente esto preocupado. ¿Pero es algo momentáneo? Espero, espero, pero no quiero dejarlo pasar. ¿Sabe por qué? Porque yo acabo de contratar a la Telefónica del Sur para dos servicios domiciliarios. Uno fuera de Osorno, a 10 kilómetros, y otro aquí en nuestra oficina en el edificio. Es un caso personal. No quiero hacer esto personal. Y que lo contrató seguramente para ver el programa durante la semana. Fíjese, entre otras cosas, esto me da la posibilidad de ver INET Televisión en mi oficina, o ver el canal de televisión y las noticias locales, que es el gran valor de este canal. Yo no voy a decir que es nuestro programa. Nuestro programa también hace su aporte, ¿me entiendes? Pero las noticias locales, regionales, los comentarios y las actualidades locales que se muestran a través de este canal son un ejemplo. Y son un tremendo esfuerzo de pocos profesionales, pero que impactan positivamente a toda la comunidad. De todas maneras. Y ese impacto positivo ha sido cortado de raíz como quien toma una decisión comercial de cortar. Pero mire lo que sucede aquí, Marcelo. Yo le voy a mostrar. Esto es lo que a mí me vendieron. Ahí en la fecha. Telefónica del Sur. Telefónica del Sur. Me vende una parrilla de programa. Y entre ellos me vende el canal INET. Está ahí. Claro. Para ser más claro. El canal INET. Mire. Y no me alcanza a durar 24 horas. ¿20? ¿Ya? ¿Y no lo cortaron? Usted le contrata a esta empresa. Exactamente. Con el objetivo de ver INET Televisión. Sí. Y al... No, no solo con el objetivo de ver televisión. Le retira el tema. Pero una de las gracias que tenía era que podía ver INET Televisión. ¿Sabes lo que haría yo? Y me duró 24 horas. No siquiera me alcanzó a durar 24 horas. Mañana con este mismo folleto yo voy a la empresa y le digo, mire. Oiga. Lo que me vendió usted fue publicidad engañosa. Mire, esta señora... Y le voy a echar el folleto. Esta señora... ¿Por qué no lo hace eso? María Isabel Madriaza, que es directora de contenidos de la Telefónica Manquehue, que es la dueña de la Telefónica del Sur. Usted, estimada auditora que está en la casa, no vaya a pensar que la Telefónica del Sur es de nosotros los sureños. Es de nosotros los osorninos. No. Esta es una empresa... Española. ...de inversionistas que no tienen ninguna cercanía con nuestra región. ¿Ya? Sí. Y sin embargo, nosotros la seguimos preferiendo porque es del sur. Porque nosotros somos románticos, porque somos fieles a nuestros valores y nuestras empresas del sur. Y esto ya hace mucho rato dejó de ocurrir. Entonces, yo le quiero hacer un llamado muy en serio a la Telefónica del Sur. De que esto de vender un servicio con una parrilla y luego cambiarme la parrilla unilateralmente de un día para otro sin ningún aviso y sin ningún derecho a pataleo, me parece de gravísimo acto comercial y que atenta contra la forma de hacer ética, de hacer las cosas. Pueden haber razones comerciales entre la Telefónica e Inet Televisión que justifiquen a lo mejor una paralización, una postergación. No lo sé, lo desconozco, me metería en lío. Pero creo que borrar de la noche a la mañana un contenido de lo que está ofrecido y vendido, me parece, no solo de mal gusto, sino que de pésima educación comercial. Es más, creo que puede traerle bastantes colas a la Telefónica negativa en el sentido de que, bueno, si nosotros queríamos ver Inet a través del cable y contratamos a la Telefónica y hoy día no vemos a Inet, nuestro canal regional, podemos ir a otro servicio, podemos ir a BTR, podemos cambiarnos todo mañana a BTR. Podemos hacer un éxodo en masa e incluso reclamar nuestros derechos como consumidores. Entonces, ojalá que sea un impase de otro carácter que no sea una razón comercial unilateral y un abuso de poder. Ojalá. Esto lo digo a título estrictamente personal. Te pongo conocimiento, y el director también, de que esto no lo he comentado con la producción, tampoco con el director, pero dado la confianza y la responsabilidad de lo que estamos diciendo, lo hago en forma personal. Y creo que esto no puede seguir sucediendo y que ojalá se arregle. De todas maneras, que sí, Raúl y Larregui. Siempre con su tema finalmente ahí que marca la pauta. Claro, aquí está, usted lo puede ver, es una ficha que si la cámara me acompaña ahí, Telefónica del Sur, dice claramente, ahí está. Y abrimos la primera página, sale ahí dentro de la programación, ahí está mi video, Inet Televisión. Existen una serie de canales locales, regionales, que se incorporan a la red de cable de Telefónica del Sur, desde Concepción al Sur o más allá. Y estamos hablando de 10 o 15 canales que están en forma expuesta en la parrilla de la Telefónica del Sur. A ninguno lo han cortado. ¿Por qué cortan a Inet? Bueno, esperemos que sea una estructuración, solo sostenían durante unos días nomás y no sea definitiva. Bueno, quiero manifestar que eso crea molestias y ha creado, crea perjuicios. Por supuesto que sí. Y un perjuicio a nuestro auditorio, a nuestro televidente. De todas maneras que sí. Se hace un tremendo esfuerzo para tener una televisión local, para no comernos las parrillas que vienen envasadas de Santiago. Ahí está donde la competencia tiene que buscar la oportunidad, la competencia tiene que buscar la oportunidad y mejorar. Bueno, tres temas que hemos tocado el día de hoy. Iniciamos este programa, en el fondo, con el mensaje presidencial de la presidenta Michelle Bachelet, donde, en el fondo, la posición chilena dice que no, no sumamos a ser cuestionados, ¿cierto? O a que este Tribunal Internacional de la Haya tome como a nuestro país, con el objetivo de que puedan equilibrar las cosas, ¿cierto? Sea para bien, equilibradamente, en contra o a favor de Bolivia, de como se dé. En el fondo, no participemos nosotros de esta demanda marítima que emitió en el Tribunal de la Haya, ¿cierto? A través de Bolivia, que quiere una salida al mar. Diferentes opiniones se han entregado esta noche. Los conocimos también, tanto de izquierda como de derecha. En el fondo, de las posiciones que se han unido, que muy pocas veces se unen posiciones políticas para un solo objetivo, pero hemos visto que todas las versiones de ambos partidos políticos se han unido solamente en uno y felicitar la decisión de Michelle Bachelet. Por otro lado, hemos visto a nivel local, en la ciudad de Osorno, la situación que verdaderamente está afectando a ustedes, vecinos, y no solamente a la gente que vive en esta principal arteria, que es Juan Maquena, sino que también a toda la gente que está acostumbrada a transitar, a desplazarse por esta arteria como es Maquena, y lamentablemente va a tener un buen tiempo más para poderse desplazar como lo hacía hace meses atrás. Pero hay tareas que lo dijo la persona que estuvo con nosotros, el vocero de los vecinos de Juan Maquena, Roberto Ancacura, dijo que cada 15 días, bueno, el Servio va a entregarle a ellos tareas y ellos van a ir viendo esos avances. Y por otro lado, la situación que acaba de denunciar Raúl Ilarregui respecto a que Telefónica del Sur, en este caso la empresa de Telefonía del Cable, ha sacado del aire, se actúa, y nettelevisión, situación que seguramente va a ser... Sin avisarle a sus clientes. Cuestionada o investigada, pero de todas maneras está ahí... Ojalá reparada. Pero va a ser reparada, si se ha dicho que va a ser reparada o no, o de formas definitivas. Si una industria de las comunicaciones como la Telefónica del Sur no pone una señal al servicio de la comunidad, ¿de qué responsabilidad social estamos hablando también? Todos hacemos nuestro negocio, por supuesto, pero no es la forma de hacerlo, llegar y cortar. Perfecto, muchas gracias Raúl Ilarri, gracias a ti también Roberto, y a ustedes que están en su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí en Actualidad Política. Las regiones también tienen voz y voto, y en el fondo se conversan... Gracias a estos canales. Esto. Y otros temas gracias a estos canales. Gracias a los canales regionales. Regionales, pues. Conocemos, y la gente conoce nuestros problemas también que nos afectan. Muchas gracias. Y la gente puede contar sus problemas y ser escuchado, y las autoridades, como no les gusta salir en los medios por este tipo de cosas, entonces, como nos decía nuestro amigo, reacciona. Así es. Amigos, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Que estén bien. Para eso estamos nosotros. Chau, chau. Gracias por ver el video.